Hola, muy buenas. Más o menos euro arriba, euro abajo, el sobrecoste que tuvieron todos los tramos de tren de alta velocidad que se construyeron en España ha sido aproximadamente de 13.000 millones de euros. Ya les digo, euro arriba, euro abajo. 13.000 millones de euros que no está nada mal si se compara con lo que habrían costado sin sobrecostes y sobre todo con lo que habrían costado si no se hubieran construido. Ahora, claro, esto nos dice el sentido de lo público que hemos tenido o que han tenido los políticos de este país a lo largo de toda nuestra historia. Claro, por eso ahora no tenemos dinero ni para, entre otras cosas, ni para sanidad, ni para educación, ni para la dependencia, ni para nada. Pero bueno, esto ya se sabía, esto ya se sabía, y lo que pasa es que habiendo, en habiendo, como éramos ricos, pues no pasaba nada con que se fueran quedando millones por un lado o por otro y fueran donde tuvieran que haber ido. Hay tramos del AVE, o hay, mejor dicho, algunos trenes de alta velocidad que tienen tantísimos pasajeros como, por ejemplo, el aeropuerto de Castellón, más o menos. Y hay algunas estaciones del AVE, además, que están tan lejos de las ciudades que se supone que son destino, que cuesta más el taxi desde la estación al centro de la ciudad que el propio billete del AVE. Y se tarda más, incluso más. Se tarda incluso mucho más. Yo creo que les habría compensado a los, a quienes construyeron esto o al gobierno, a los gobiernos de turno, haber regalado a cada español un coche de alta gama para que en vez de ir en AVE, fuéramos en esos coches y nos habríamos ahorrado, les habría salido, seguramente, que muchísimo más barato. Ahora, lo que teníamos que hacer todos los españoles era pedir descuentos en el AVE, o sea, que cada vez que cogiéramos el AVE, pedir un descuento hasta que quedara saldada la deuda o hasta que quedara esos 13.000 millones, por lo menos, hasta que quedaran ya a cero. Eso es lo que deberíamos hacer. Bueno, vamos a hablar con un señor que él ofreció... Ah, bueno, por cierto, aquí hubo gente ya que dijo que esto era una barbaridad, pero no se le hizo caso. Bueno, vamos a hablar con un señor que dice que él ofreció una alternativa a los tramos de AVE de alta velocidad en España y no se le hizo caso. Hola, muy buenas. ¿Cuál fue la alternativa que usted ofreció al gobierno, a los sucesivos gobiernos en vez del AVE? Yo ofrecí que dejaran los mismos trenes que había, pero renovando los recorridos, haciéndolos todos cuesta abajo, con lo que el tren iría a toda leche. Pero claro, serían los mismos trenes, ¿comprende? Ya, lo que pasa es que eso también es un obrón. Pues sí, pero menos, porque por ejemplo, todos los que van hacia el sur, todos los trenes lo sabe, que van hacia el sur, ya casi todos cuesta abajo, como hacia el sur, ¿entiendes? Ya, y en el caso de Despeñaperros, ¿qué pasa? Porque claro, eso es cuesta arriba. No, claro, ahí no. Claro, ahí no había caído yo en eso. Pues ese tramo se quita. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. No creo que lo tenga usted demasiado rematado o que lo tuviera usted demasiado rematado. Ahora lo que vamos a hacer es despedirnos, pero ya para ello quiero decir adiós. Y dejar aquí una bellísima melodía dedicada a todos los que tuvieron la idea y esa maravillosa iniciativa de construir los tramos de alta velocidad, los trenes de alta velocidad y esos sobrecostes tan ricos. Dice así, voy a cantar lo fatal, pero bueno, dice ahí. Yo no me monto el tren, ni en segunda, ni en tercera, que una vez que yo me monté, tiene que ser en primera. Vámonos, primo, vámonos, vamos, que viene el tren, que viene el tren y no lo alcanzamos. ¡Olé! Adiós!